De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo El comienzo Vayamos al fin, claro Terminado un mes y comienza otro Y hoy día estamos comenzando Como todos los días Todos los días es un día nuevo Para mi vida, para tu vida Para que podamos salir adelante Y mejorarnos No hay estancado ¿Qué pasa con una agua estancada? Se pudre, ¿no es cierto? Pero si corre todos los días Se va quedando y pasando Y toda la inmundicia se va yendo Eso pasa con nosotros Con la vida de todos los días Todos los días es algo nuevo Comenzamos como comenzamos hoy día Hoy día para ir las personas Conversando como ¿Qué texto que vamos a tomar? Y estamos ya Pasamos toda la pasión La resurrección El Pentecostés Que estamos llenos de los dones Bueno, y entonces El Señor por ahí orando Vamos a leer Los Hechos de los Apóstoles En este mes ¿Ya? Que es el libro del Espíritu Santo Así que todos los días Vamos a ir un poquito leyendo Así que ojalá lo abarquemos entero Y este librito Los cinco minutos del Espíritu Santo De nuestro querido Padre Víctor Manuel Fernández Que nos va guiando Que vamos sacando oración Y ahora vamos a ir leyendo Todos los días Lo que nos corresponde Para ese día De este mes de junio Así que Vamos a tener nuestro cimiento Vamos a tener Todo, todo Perfecto Así que Mirad lo que nos corresponde En el primer día Del primero de junio Dice Cuando algún problema Te agobia Tienes que detenerte A contárselo Al Espíritu Santo Nadie te pide Que enfrentes Tus dificultades Solo Lo tienes a Él Él puede ayudarte A resolver tu problema Pero sobre todo Puede curarte Interiormente Para que no te sientas Tan débil Para que no te sientas Tan solo Para que puedas Sacar lo mejor De tu ser Y salgas adelante Mira que mensaje Esperanzador No estamos solos Recordemos que Jesús dijo Conviene que yo me vaya Para que venga El Espíritu Santo Consolador Y ahí ya está Al ladito tuyo Para ayudarte Para consolarte Para que ese don Que te ha regalado Y también Para que tú vayas A ayudar A consolar a otro Recuerda No estamos solos Así que no nos agobiemos Ya Y dice Y lo principal Que no solo Nos va a resolver El problema exterior Sino que nos va a sanar Nuestra sedida Nos va a ayudar A ir sanando Para que salgamos adelante Pero acuérdate Que para que nos sanen Tenemos que reconocer Nuestros errores Para que nos sanen Tenemos que reconocer Que no estamos Por el buen camino Y no disculparnos Ni no Si no importa Soy así No Así no eres Así te hizo el mundo Dios te hizo Con amor Con paz Con bondad Con alegría Con paciencia Con todo eso Que el Señor da Así nos hizo Y el mundo nos ha sacado Y que pasa Que Satanás te dice No si eres así Pues si ya Pa' que te complica Podemos Todos los días Con la ayuda Del Espíritu Santo Ser mejor Y este alimento Este alimento Que no nos puede fallar Que no nos puede fallar Así que Digamos El Espíritu Santo Ven Llénanos Ven Para iluminarnos En esta palabra Como les decía Vamos a comenzar Con los hechos De los apóstoles Y antes De las lecturas Dice El libro De los hechos Describe El nacimiento Y la evolución De la iglesia El paso Del tiempo Ha desgastado La ilusión Primera Los cristianos De la segunda Generación Necesitan Reavivar Su fe Y poner Valientemente En manos El autor De estos hechos Que también escribió El tercer evangelio Que es Lucas Ha elaborado Una visión Histórica De los comienzos Donde Los primeros Seguidores Del Señor Se convierte En el modelo Y punto De referencia Para los creyentes De la segunda generación Ahí va Porque está escrito El libro Y nos está pasando A nosotros Que necesitamos Reavivar Nuestra fe Necesitamos Reanimarnos Reencontrarnos Como decía el Señor Nacer de nuevo Del agua Del espíritu De él Nacer El hombre Nuevo Necesitamos Hoy día Más que nunca Hermano Hermano Querido Por eso Fue escrito Este libro Por eso Decimos Tiene dos mil años Y tiene dos mil años Más también Así que Hermano Hermano Querido Hoy día Vamos a ir Compartiendo Este libro De los hechos Que nos va a ir Narrando la historia De los primeros cristianos ¿Para qué? Para que nos sirvan de base Y digámosle Ven Señor Ayúdanos A nacer de nuevo En tu espíritu Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable.